en nuestro encuentro de hoy vamos a ver lo siguiente es un modelo para un chaleco o para un suéter abierto esto es el borde queda al frente del suéter donde si quiere ponemos botones de todas maneras no se necesita hacer mucho de hueco porque la puntada está floja y este es el borde que nos va a dar en la parte de abajo de nuestra prenda late y la muestra con unas agujas 8 americanas que es lo mismo que decir 5 milímetros que fueron las que me pidió el fabricante de la lana en la etiqueta los puntos deben montar siempre múltiplos de 5 a eso le tienen que agregar los bordes que son 3 del principio más el inicial y más el final 5 puntos de bordes deben si quieren conseguirse una argüelita marcadora similar a esta o lo que tenga un gancho imperdible para hacernos la vida más fácil y que no se nos vaya a dañar nuestro borde para cuando empiecen las puntadas ahí ponemos nuestra argüelita la primera línea del borde de la parte de abajo y de el borde de medio lado tejiendo todos nuestros puntos en un punto derecho desde el primero hasta que nos quede un solo punto en la aguja que es el punto de borde que en esta puntada en este diseño lo vamos a tejer en un punto revés vamos a hacer lo que se llama un punto santa clara o un punto musgo o un punto bobo y como siempre yo les digo para evitar confusiones vamos a decir que vamos a tejer esta puntada el borde en un punto derecho por la parte del derecho y derecho por la parte del revés me queda uno lo hago en un punto revés en la segunda línea voy a hacer lo que ya dije el primer punto desde ahora lo vamos a pasar sin tejer siempre y después vamos a repetir todos los puntos que tengo en mi aguja los tengo en un punto derecho hasta que me quede uno que es en un punto revés igual a esto yo hice ocho carreras para el borde de la parte de abajo que son cuatro por el derecho y cuatro por el revés exactamente iguales en mi caso como la muestra es un poco más pequeña hice solamente cuatro carreras y vamos a empezar el diseño de la siguiente manera el primer punto lo pasamos sin tejer y vamos a hacer tres puntos en punto derecho que es el borde de medio lado que es el borde al frente de mi trabajo y de aquí en adelante vamos a tejer todos los puntos en un punto derecho hasta que me quede uno solo en la aguja que es en punto revés por ser el punto de borde en la carrera número dos de mi diseño que me corresponde por el lado del revés voy a hacer lo siguiente el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y a continuación todos los puntos que tengo en mi aguja hasta llegar a la argolla marcadora los voy a tejer en un punto revés ahí cuando yo llegué a la argolla ya tengo que hacer el borde paso la argolla y tejo uno dos tres puntos derecho último punto en un revés siguiente línea es la número 3 por el frente de mi trabajo paso el primer punto sin tejer voy a tejer los tres puntos derecho que me corresponden para el borde del suéter suéter o saco yo digo suéter abierto otras personas lo llaman de otra manera pero todas nos entendemos que estamos haciendo a continuación voy a tejer lo siguiente dos puntos derecho uno y dos después tres puntos juntos en un punto derecho dos y tres y los voy a tomar por la parte de atrás de mi trabajo y se ven así tomo la hebra la saco con la punta de la aguja y suelto después voy a la mano derecha a la aguja de la mano derecha tomo el punto que ya tejí y lo devuelvo a la aguja de la mano izquierda introduzco la aguja por detrás y voy a tejer un derecho una lazada y un punto derecho y se acabó y se acabó vamos a repetirlo dos puntos derecho uno y dos tres puntos juntos en punto derecho tomados por la parte de atrás hace saco mi aguja y suelto a continuación tomo el punto que ya pase de la aguja izquierda a la izquierda a la derecha y lo devuelvo introduzco la aguja hago un punto derecho en el mismo punto una lazada un punto derecho y hemos terminado van dos diseños nuevamente un derecho y dos derechos después tres puntos juntos en punto derecho así lo paso a la parte de atrás tomó la hebra y ya me quedo lo devuelvo a la aguja de la mano izquierda y voy a tejer un derecho una lazada un punto derecho último punto porque ya todos mis diseños se acabaron en un punto revés estoy en la última carrera la número 4 por el revés el primer punto lo podía pasar sin tejer a continuación voy a tejer todos mis puntos en un punto revés así hasta que llegue a la marca de yo la llamo la argollita marcadora y en ese momento tengo que hacer el borde que me da en el frente del trabajo paso la argollita y voy a tejer uno dos tres derechos último punto en un punto revés y eso fue todo cuando hayan terminado estas cuatro carreras deben repetirlas todas las veces que necesiten para completar el largo del suéter o del chaleco que estén tejiendo y para que lo hagan más ancho de acuerdo con las medidas o la necesidad del suéter que vayan a tejer deben montar siempre los puntos múltiplos de cinco y a eso le deben agregar estos tres puntos que es el borde inicial el borde primero para hacer esta cadena y el último que también este es una cadena que nos puede servir para coser de aquí la prenda que estamos tejiendo eso fue todo por hoy me gustará ver su mano positiva soy feliz cuando me mandan esos mensajes tan bonitos y tan positivos espero que se suscriban para que sigan recibiendo todos los correos cuando les anuncian que hay un nuevo trabajo próximamente nos volvemos a encontrar